El presidente de la mesa directiva del mercado de independencia, Alfredo Pérez Lugo, desmintió una nota periodística lanzada por conocido periódico local, en donde aseguran que las obras del proyecto de rehabilitación del mercado tuvieron que haberse entregado el día de ayer, 19 de julio. Información que es totalmente falsa. Alfredo Pérez Lugo nos comenta. Más que nada por lo que sale en el periódico de aquí local, de que las obras ya están por terminar, eso no es cierto. Lo que estamos conscientes es que estamos esperando el examen estructural del mercado, que ese es viable, que a lo mejor ya está ahí, pero lo de las obras no nos han dicho nada hasta que llegue primero el examen estructural del mercado. ¿Ese examen para qué les va a servir? ¿De qué forma les va a apoyar? Más que nada para ver cuáles son las fallas o lo que nos falta realmente del mercado, que en este caso sería todo el cableado eléctrico, toda la instalación de gas y la instalación de agua potable. Eso sería lo que se estaría buscando. Lo más, vámonos por lo de seguridad, que es lo más viable de seguridad y lo van a tirar. Claro, ya viene la remodelación, pintada, cambiada de virus, son más debes, pero lo más fuerte es las tres primeras cosas que mencioné. De la misma forma, en dicha nota periodística se señala que por parte de esa casa editorial solicitaron a la unidad de acceso a la información y transparencia la fecha que el contratista tenía como límite la entrega del proyecto ejecutivo integral, pero no se acercaron a la mesa directiva del mercado de independencia. Ellos aseguran eso y nosotros no. Nosotros estamos esperando realmente nada más el puro examen estructural. Lo de las obras no nos han dicho nada todavía. ¿Virieron a platicar con ustedes algún reportero, alguna persona? No, nadie se acercó y esa es la molestia que tenemos, el porqué, de dónde agarraron esa información de que ya las obras iban a terminar el día de ayer. Y bueno, ¿qué les diría a los agremiados, a la gente que está viendo este tipo de información? Más que nada que no crean realmente lo que dice el periódico, más que nada y acercarse con nosotros como mesa directiva para darles la información realmente como es. Cabe señalar que un proyecto ejecutivo es aquel conjunto de memorias, planos, cálculos y especificaciones que contienen datos y detalles precisos suficientes para poder ejecutar la obra. Definición que fue mal interpretada en dicha nota periodística según la mesa directiva del mercado independencia. Para más de acá, Adrián López.